En la costa del territorio peruano se desarrolló una de las más geniales grandiosas culturas que han florecido en los actuales territorios peruanos. Nos referimos a la cultura chimueredera de todo un formidable paz domochica que ha dado al mundo grandes tesoros que se pasean por los diversos museos del mundo. Los especialistas en culturas pre-incas afirman que esta cultura está importante como lo fue en su momento la cultura maya, azteca, chipcha, por los logros alcanzados. Se desarrolló en el mismo territorio donde siglos antes existió la cultura moche. Su núcleo se encontraba en la ciudadela de Chanchan en el departamento de la Libertad, próxima a la actual ciudad de Trujillo, y a 550 kilómetros al norte de Lima, y se expandió por un vasto territorio, llegando por el norte hasta Tumbes y por el sur hasta el valle de Guarmey. Por el este, sus límites fueron definidos por la cordillera montañosa, ya que la cultura no logró imponerse en la sierra. Fue residencia de grandes señores, descendientes del mítico Taikanamo, ciudad en donde se centralizaron y redistribuyeron los frutos de la tierra y los objetos manufacturados. Los chimú fueron un estado expansionista centralizado con claras divisiones de clases, herencia de cargos y una burocracia muy compleja. Surge al decaer el imperio Wari, abarcó desde Tumbes hasta Caraballo. Los chimú fueron un estado expansionista centralizado con claras divisiones de clases, herencia de cargos y una burocracia muy compleja, el poder lo tenía el gran señor llamado Siakíquilo Salaek, continuaba un grupo con cierto prestigio y poder económico llamado Fixia y al final se encontraban los campesinos, los artesanos y los sirvientes. El sistema económico y social funcionaba por medio de una red de centros urbanos rurales que se encargaban de la recepción y enviar a la capital los tributos obtenidos. El estado se administró en la ciudad capital Chanchan, desde allí se manejó, organizó y monopolizó la producción, el almacenamiento, la redistribución y el consumo de bienes y productos. El culto principal estuvo dedicado a la luna debido a su influencia sobre el crecimiento de las plantas, las mareas y a su utilización como marcador del tiempo, sin embargo, cada pueblo debió poseer sus deidades y santuarios locales. La arquitectura ha permitido definir que los gobernantes vivieron en los palacios y recintos monumentales, mientras el pueblo residió en viviendas de quincha con habitaciones pequeñas y fuera de la arquitectura monumental. Antecedentes de la cultura chimú en sus comienzos, los chimús sólo constituían un pequeño señorío o estado regional, como los incas, del cual iniciaron guerras con afán de conquista contra sus vecinos hasta formar un imperio. Algunos arqueólogos sostienen que entre sus motivos estuvo el sistema de herencia dinástica chimú, por el cual los nuevos señores no heredaban nada, ni los palacios, ni las tierras, ni los servidores de su antecesor, sino que debía conseguir todo por su cuenta, lo que obligaba a cada soberano chimú cuando asumía el mando, a emprender nuevas conquistas que le diesen las riquezas que no había heredado. Según las crónicas recogidas por los españoles, el territorio chimú había sido gobernado por once soberanos antes de ser conquistado por los incas en tiempos de Pachacútec. Según la memoria oral chimú, Huacricaur el hijo del fundador Takainamu inició las conquistas chimú que fueron continuadas por Nansen Pinco, quien controló las cabeceras del valle de Trujillo y los valles costeños entre Saña y Santa. El gran conquistador chimú fue Minchancaman el décimo de sus príncipes a quien con razón se le ha llamado el Pachacútec costeño. Pero la expansión chimú coincidió con la expansión inca que alcanzó la costa peruana y sometió al gran imperio chanchán norteño. Los descendientes de Minchancaman sólo fueron príncipes vasallos de los incas. Cuatro de ellos gobernaron hasta que llegaron los españoles a principios del siglo XVI. Los chimú nunca sufrieron una derrota a no ser a las puertas de Lima donde los guerreros de Marangue derrotaron a un general chimú, Kerrutumi. La derrota de Minchancaman por su rival Pachacútec ocasionó el saqueo de Chanchan por las tropas incas. El gran tesoro fue fundido y sirvió para ser una estatua de Huiracocha y adornar las paredes del Coricancha. El imperio chimú pasó a ser una provincia del imperio inca. El apogeo chimú en el momento de su máxima expansión los chimús incursionaron hacia la sierra pero en forma limitada y tuvieron bajo su influencia una fracción de Cajamarca. Prefirieron tomar contacto y establecer una alianza con el señor o rey de Cajamarca, con lo cual los chimú creían tener así bien guardadas sus espaldas, pero estos cálculos aunque razonables fracasaron. Los incas se impusieron sobre los dos grandes reinos norteños, el reino serrano de Cajamarca y el imperio costeño de Chimú. Durante su expansión, los chimús incorporaron numerosos grupos culturales, étnicos y lingüísticos. La gran diversidad de lenguas, característica de la zona andina puede encontrarse también en el territorio chimú. Las principales lenguas eran la sec, la kingnam y la yunga. Es posible que una variante o combinación de varias de estas lenguas fuera utilizada por los chimús del mismo modo como los incas emplearon el quechua, es decir como un idioma imperial de que facilitaba las comunicaciones entre todos los pueblos bajo su jurisdicción. El territorio imperial chimú puede ser dividido en tres principales regiones según el arqueólogo Moseley, 1. Guión la región central formada por los valles costeños de los actuales departamentos de la Libertad y Lambayeque, desde el río Mocha en Trujillo hasta encontrar el desierto de Sechura. Esta es una de las regiones más ricas del Perú, comparable por sus posibilidades de explotación agrícola a la meseta altiplánica que rodea al lago Titicaca. 2. Guión la periferia norte con los actuales departamentos de Tumbes y Piura, 3. Guión la periferia sur que corresponde a la que hoy llamamos costa central o por lo menos a una sección suya entre el río Santa, actual límite entre los departamentos de Ancas y la Libertad, y el río de Barranca al sur. Esta periferia sur tiene valles más estrechos que la zona central chimú, porque la cordillera andina avanza más hacia el mar, pero en cambio es la zona más rica del Perú desde el punto de vista de sus recursos marítimos. El emperador chimú vivía en una fastuosa y refinada residencia rodeada de palacios y jardines, con un numeroso séquito de cortesanos. Esta sociedad rica y lujosa con su aristocracia llena de privilegios fue creada por las conquistas militares, pero fue mantenida gracias a un elaborado aparato ideológico y policial, hecho de promesas y castigos. El derecho chimú era tan severo como el derecho inca, con penas como al sacrílego que era enterrado vivo, el adúltero desbarrancado, pero sobre todo se tenía el mayor cuidado en castigar los delitos contra la propiedad privada, de este modo la nobleza defendía sus propios intereses. Cuando ocurría un robo, los señores y sacerdotes chimús sostenían que todo el universo había sido trastornado, los dioses estaban irritados por este delito contra la propiedad, realizaban diferentes ceremonias religiosas hasta encontrar al ladrón que era castigado con la muerte. El estado chimú tampoco era tolerante con los errores o muestras de incapacidad, por ejemplo al médico que por ignorante o error no curaba a un enfermo se le condenaba a morir junto con su paciente. La justificación última de este orden social reposaba en las creencias religiosas, en este aspecto existía una igualdad de creencia, los príncipes al igual que los campesinos eran creyentes devotos, realizaban todas sus actividades y fenómenos de su vida cotidiana con la creencia que se encontraban bajo el amparo de alguna divinidad. Una huaca, carquiña, protegía contra diversas enfermedades de la piel. Otra era llamada la piojosa, Moyet. Tenían conocimientos de astronomía, numerosas estrellas, constelaciones y cuerpos celestes servían de guía a los chimús en sus diversas prácticas económicas. Es posible, aunque algunos lo niegan, que por encima de todos los dioses menores reconocieran un ser supremo ayapa y debajo suyo al principio femenino y maternal de la fertilidad representada por sin nombre de la luna. Su desarrollo político y social tuvo dos etapas. En la primera etapa se trataba de un pequeño grupo focalizado en el Valle de Moche y zonas aledañas. En la segunda etapa se trataba de un reino expansivo que contó con 10 gobernantes. Los gobernantes vivían en palacios y recintos monumentales mientras el pueblo residió en viviendas con habitaciones pequeñas y fuera de la arquitectura monumental. La sociedad chimú, fuertemente estratificada, basó su economía en la agricultura, complementada con la crianza de animales, la pesca, la caza y la producción artesanal, jugando un papel importante el intercambio de productos a distancia. La agricultura, base de la economía chimú, se practicó en gran escala e hizo posible ampliar al máximo la frontera agrícola, mediante una extensa red de canales que se abastecía del agua de los ríos de la costa. Aprovecharon también el agua del subsuelo, habilitando huachaques o campos agrícolas hundidos, que les permitió obtener varias cosechas al año. Conocieron la totalidad de plantas alimenticias nativas y su dieta se complementó con animales domésticos, especies marinas y de agua dulce, de caza y recolección. El mar fue una fuente inagotable de recursos que los chimú supieron aprovechar al máximo. Usaron embarcaciones de totora y madera, provistas de redes, pesos y flotadores, anzuelos y otros aparejos, para la pesca en alta mar y en orilla de playa, donde también recolectaron mariscos y algas marinas. Además de grandes pescadores, fueron experimentados navegantes e hicieron largas travesías para aprovisionarse de productos exóticos como el Spondylus SP, o, Muyu, de uso ritual, o el Guano de las Islas, usado como abono en la agricultura. Durante este periodo, se planificaron y construyeron nuevos asentamientos urbanos y poblados menores unidos por una amplia y compleja red de caminos. Se incorporaron además nuevos terrenos agrícolas en áreas que hasta ese entonces habían sido desérticas. El sistema económico y social funcionaba por medio de una red de centros urbanos rurales que se encargaban de recepcionar y enviar a la capital los tributos obtenidos. El Estado se administró en la ciudad capital Chanchan, desde allí se manejó, organizó y monopolizó la producción, el almacenamiento, la redistribución y el consumo de bienes y productos. Ubicación geográfica de la cultura Chimú La cultura Chimú, que tuvo por capital a la célebre ciudad de Chanchan, urbe situada a 5 kilómetros de la actual ciudad de Trujillo, se expandió por el norte hasta el departamento de Tumbes y por el sur, hasta el río Rimac, departamento de Lima. Su centro principal, como lo había sido también de sus antecesores Mochicas, hallóse ubicado en los valles de Moche, Chicamebirú, de la provincia de Trujillo, del actual departamento de la Libertad, como asimismo, en otros valles de los actuales departamentos de Lambayeque y Piura. Esta cultura se desarrolló entre los siglos XIII y XV de nuestra era. Capital y ciudades importantes La capital del reino de Chimú fue la ciudad de Chanchan. Otras ciudades importantes eran las siguientes, Akatnamu, de origen Mochica o Tiaguanacowari, que se levanta en el valle de Jequetepeque, en la provincia de Pacasmayo, La Libertad, en cuyas ruinas se observan, ciudadelas, santuarios, pirámides, terrazas, etc., y Apurlec, edificada entre los valles de Motupe y la Leche, Lambayeque, enorme urbe, que, según, Orque y Mer, es más grande que Chanchan, con un área de 27 kilómetros cuadrados, en la que sobresalen también, pirámides, huacas, reservorios, acuedictos, conjuntos habitacionales, etc., todavía desconocida mayormente. Entre otros monumentos que los Chimús edificaron figuran, la llamada Fortaleza de Paramonga, que, se cree, era propiamente un santuario, y la muralla del Santa Omayao, que comienza cerca del mar, en Chimbote, y se interna en el Valle del Santa Omayao. Tiene un largo de 66 kilómetros, con una altura de 3 metros, construida de adobe y piedra. Origen y antigüedad del reino Chimú, así como el origen legendario de la cultura Lambayeque se haya identificado con la llegada y establecimiento en el Valle del Lambayeque, de un personaje legendario denominado Nelamp. Algo similar acontece con los comienzos de la cultura Chimú, en él aparece también un personaje mítico, llamado Takainamo. El mismo que arribó a los valles de la actual provincia de Trujillo, venía, asimismo, acompañado de una lujosa corte de funcionarios y servidores, y, según se afirma, procedía de, la parte suprema del Perú. Seguidamente, dedicáronse al cultivo de la tierra y a la extracción de productos de la región. Con el correr de los tiempos, el último soberano, Chimucapaco Gran Chimú, llamado también Minchancaman o Mincanzaman, fue tomado prisionero por Tupac Yupanqui y conducido luego al Cusco. Su reino cayó, así, en el poder de los incas, siendo incorporado entonces al Tahuantinsuyo, año 1460, más o menos. Fue Guamán Chumú, quien asumió el gobierno del Gran Chimú, pero como vasallo del soberano inca. ¿El Imperio Chimú? El Imperio Chimú fue el estado costeño más poderoso de su tiempo. Controlaba un enorme territorio longitudinal que a lo largo de 1,000 kilómetros comprendía numerosos valles costeños, desde el norte de Tumbes hasta Barranco en el sur. O sea, más del 40% de toda la tierra agrícola de la costa peruana. Su población ha sido calculada en 500,000-750,000 habitantes, de los cuales quizá el 10%, 15% vivía en centros urbanos. Esto representa un índice muy alto de urbanismo en todo el mundo de esa época, incluyendo Europa. Guión de, Historia del Perú? Dr. Pablo Macera. Principales manifestaciones de su cultura organización social El Reino de Chimú fue un estado clasista, es decir, que estuvo organizado a base de clases, con profundas diferencias entre sus componentes. La integraban, el emperador denominado Chimú Capaco Gran Chimú. Guión suprema autoridad política, religiosa y militar, y, a su vez, cabeza de la sociedad. Vivía en un lujoso palacio en la ciudad de Chan Chan, rodeado de una numerosa corte de nobles y sirvientes. Los grandes curacas. Guión salidos de la nobleza, dueños de tierras, como los señores feudales de la Edad Media. Integraban esta clase también otros jefes locales, esto es, jefes de pueblos sometidos, gozaban todos ellos de gran consideración del soberano. La alta clase media. Guión cuyos componentes beneficiabanse, a sí mismo, de la tierra, a la vez que disfrutaban de grandes privilegios como de una vida llena de comodidades. Los campesinos. Guión sobre quienes recaí y acute, a todo el trabajo de la tierra. Era la clase laboriosa a la que, seguramente, pertenecían también los famosos artesanos chimús, que eran numerosos y muy seleccionados. Los sirvientes. Guión eran los últimos componentes de la pirámide social, hallábanse consagrados a las faenas del hogar, al servicio del soberano y a la nobleza como de otros personajes de gran figuración social. Organización económica chimú El imperio chimú fue un imperio inmensamente rico, un estado verdaderamente próspero, poseedor, a sí mismo, de grandes recursos naturales en cuya área geográfica su escenario sobresalen, hoy mismo, las más grandes haciendas azucareras del Perú, las mismas que se hallan entre las principales de América y Griega del mundo. Habiendo sido la base de tal desarrollo o su agricultura floreciente, la explotación de sus grandes recursos marinos, así como la producción voluminosa de sus numerosos centros artesanales, los mismos que dieron origen a una próspera actividad comercial. Además, fueron, el oro y la plata, manifestados en maravillosa orfebrería, que le ha otorgado a chimú, así como también a los lambayé que renombre y celebridad en el mundo contemporáneo. La economía chimú se caracterizó por la explotación de los lugares conquistados que tributaban con alimentos, artesanías, trabajo, etc. La especialización laboral obligó el funcionamiento de un sistema de intercambio u otro eque que permitió obtener los productos y objetos que cada cual no producía. La agricultura, base de la economía chimú, se practicó en gran escala e hizo posible ampliar al máximo la frontera agrícola, mediante una extensa red de canales que se abastecía del agua de los ríos de la costa. Aprovecharon también el agua del subsuelo, habilitando huachaques o campos agrícolas hundidos, que les permitió obtener varias cosechas al año. Conocieron la totalidad de plantas alimenticias nativas y su dieta se complementó con animales domésticos, especies marinas y de agua dulce, de caza y recolección. El mar fue una fuente inagotable de recursos que los chimú supieron aprovechar al máximo. Usaron embarcaciones de totora y madera, provistas de redes, pesos y flotadores, anzuelos y otros aparejos, para la pesca en alta mar y en orilla de playa, donde también recolectaron mariscos y algas marinas. Además de grandes pescadores, fueron experimentados navegantes e hicieron largas travesías para aprovisionarse de productos exóticos como el Spondylus SP, o, de uso ritual, o el guano de las islas, usado como abono en la agricultura. Durante este periodo, se planificaron y construyeron nuevos asentamientos urbanos y poblados menores unidos por una amplia y compleja red de caminos. Se incorporaron además nuevos terrenos agrícolas en áreas que hasta ese entonces habían sido desérticas. La agricultura chimú son dignos de admiración los formidables sistemas de irrigación con que contaron los chimús. Unos, fruto de su esfuerzo y capacidad creadora, otros, herencia de sus antecesores, los excelentes ingenieros mochicas. De esta manera, el considerable avance de la ingeniería hidráulica, manifestado en la construcción de magníficos canales, acueductos, reservorios, bocatomas, etc., Muchos de ellos, extensos y sólidamente edificados, contribuyeron al logro de una agricultura floreciente en sus grandes valles ubicados, mayormente, en los departamentos de Lambayeque, la Libertad, Ancas y Lima. Figurando entre las principales producciones, el maíz, el payar, el frijol, la calabaza, la yuca, así como el algodón, además, frutales como, el pepino, el pacae, la guanábana, la lúcuma, la guayaba, la ciruela del fraile, etc. Por otra parte, los chimús supieron aprovechar también, además de las aguas de los ríos, las de sus, puquios, o aguas que afloran del subsuelo, igualmente, por medio de los huachaques, o chacras hundidas, una nueva técnica agrícola, que aprovechó de terrenos sumamente húmedos, lograron sembrar, fundamentalmente, totora, planta esta que les facilitó la fabricación de aquellos famosos, caballitos de totora, eficaz vehículo para sus pescadores activos. En relación con los grandes valles de la costa norte, donde los chimús desarrollaron una agricultura floreciente, creemos interesante reproducir las valiosas referencias que, sobre este particular, hace, el historiador Dr. Macera, la pesca a la extracción de recursos marinos fue fundamental para reforzar la producción alimentaria de los chimús y atender, así, las necesidades de su numerosa población. En razón de ello, fomentaron la pesca en el océano pacífico, sirviéndose, mayormente, de los mencionados, caballitos de totora, así como de amplias redes y de herpones que les permitieron extraer una gran variedad de peces, dada la riqueza de nuestro mar, moluscos y crustáceos, y hasta cazaron lobos marinos en sus islas vecinas. La industria, los centros artesanales como los chimús no tuvieron que atender solamente las exigencias de su numerosa población, sino también las demandas de sus mercado de exportación, se consagraron a la fabricación masiva de productos manufacturados. Surgiendo, de esta manera, los grandes centros artesanales, con obreros especializados como, tejedores, ceramistas, metalistas, etc. Chan Chan, precisamente, fue famoso como uno de los más grandes centros artesanales y comerciales del imperio chimú. Las artes mientras los mochicas fueron excelentes ceramistas, los chimús, en cambio, han logrado celebridad entre los más eminentes orfebres del continente americano precolombino. Igualmente, alcanzaron renombre en arquitectura, por lo que figuran entre los mejores arquitectos de América prehispánica. Principales manifestaciones culturales los chimú destacaron en diversas técnicas, las cuales se pueden apreciar en la actualidad en base a las ruinas que se han encontrado, a las cerámicas, a los tejidos y a otros elementos más, que son propios de esta cultura milenaria. La arquitectura chimú Una de las características de la sociedad chimú es su rígida división en grupos sociales y a la vez una de las ideas más aceptadas es que las ciudadelas fueron verdaderos palacios en los que vivía la selecta nobleza, aislada casi por completo del mundo exterior. Su acceso era restringido, estos palacios no sólo servían como viviendas de élite sino que reunían en su interior a funcionarios encargados de recibir los productos que el pueblo entregaba a manera de tributo. Se cree que también que había artesanos al servicio de los nobles y que ciertos sectores del palacio albergaban a los sirvientes y se diferenciaban claramente de la zona habitada por los señores. Se supone que cada de uno de los palacios partencia a un gobernante y que cuando fallecía, era enterrado en el sector de las plataformas funerarias. El palacio le seguía perteneciendo y sus parientes continuaban viviendo en él encargándose de rendirle veneración. El siguiente gobernante tenía que construir su propio palacio en el que viviría y se enterraría al morir. Esto quiere decir que los palacios fueron construidos uno después del otro, según morían los sucesivos gobernantes. Los sucesores del mítico Takainamo habrían sido enterrados allí, cada uno en su palacio. Lo característico de la arquitectura Chimu son sus frisos, los cuales eran elaborados en base a barro y que servían para decorar las paredes. Estos son figuras en plano relevé que cubren totalmente largas paredes. Uno de los lugares en donde se concentra mayor número de frisos es en la ciudad capital de Chanchán con patios y pasadizos profusamente decorados con figuras geométricas de peces y aves. Se sabe que los frisos tenían vivos colores, lo que hacían que sus motivos resaltaran aún más. Chanchán La maravillosa cuidad de Chanchán, capital del reino Chimú, se ubica frente al mar, muy cerca de la desembocadura del río Moche, ocupando alrededor de 24 kilómetros. Se trata de una de las ciudades más grandes de la América precolombina y su grandeza asombra a visitantes del mundo entero a pesar de su tremendo deterioro. En ella es posible distinguir tres sectores diferentes, el principal es un conjunto de grandes recintos rectangulares conocido como palacios o ciudadelas. En torno a esto se encuentra zonas de viviendas menores que conforman una especie de barrios marginales y otros grandes recintos. Dentro de la ciudad capital de Chanchán se desarrollaron palacios o ciudadelas, es decir, se trata de diez grandes áreas rectangulares delimitadas por muros de barro que alcanzan altura de 10 m. Todas se orientan de norte a sur y comparten una misma estructura general. Al interior el espacio está dividido en una serie de patios con rampas, pasadizos, habitaciones, estructura en forma de U, plataformas funerarias, depósitos, talleres, grandes pozos rectangulares de agua. Generalmente existe una sola puerta de acceso, ubicada en el lado norte. Las ciudadelas son conocidas como Gran Chimú, Velarde, Esquier, Tello, Ule, Laberinto, Caihuac, Tachuidi, Rivero y Vandelier. Huaca de la Raya, el Purgatorio, ciudadela perteneciente a la cultura Chimú, de menor dimensión que Chanchán. Este complejo urbanístico se encuentra ubicado en Tucumé, en el departamento de Lambayeque. Al igual que Chanchán se puede apreciar su belleza sin par en sus trazos urbanos, así como en sus edificaciones. Entre otros complejos urbanísticos tenemos Akatnamú. Guión que de acuerdo a diversos estudios y descubrimientos realizados, en los que se han encontrado numerosos santuarios, se trataría de un centro eminentemente religioso sagrado. Huaca pintada. Guión este complejo se encuentra ubicado cerca a Tucumé, el cual cuenta con hermosos arabescos así como pinturas. Batangrande. Guión este complejo en ruinas fueron dadas a conocer por Mario Florian, la cual cuenta con murales estilizando personajes, de complicados atavios. Los caminos de la cultura Chimú. Los Chimús emplearon una red de caminos que existía probablemente desde antes suyo, y que posteriormente serían aprovechados por los incas. El arqueólogo Rodríguez Uy Suy ha diferenciado hasta cuatro clases de caminos. 1. Guión longitudinales a través de la costa o de la sierra, 2. Guión transversales o de penetración, costa, sierra, 3. Guión vecinales, 4. Guión ceremoniales. Las vías troncales básicas eran cuatro, tres de ellas longitudinales y una última transversal. La primera corría de Casma a Suyana y avanzaba hacia el ecuador de Recuay a Cajamarca y luego a la sierra del ecuador. El camino longitudinal del oriente pasaba por Huacrachuco y Balsas. El gran camino troncal de penetración comenzaba en Pacatnamu sobre la costa y por Cajamarca llegaba a Chachapoyas y Yurimaguas. Los Chimús estaban así mejor comunicados, para su época, de lo que hoy estamos nosotros. Muchos de estos caminos habían sido hechos durante el formativo y fueron quizás ampliados durante la expansión Guari. Según Rodríguez Suy Suy los grandes caminos troncales representan otros tantos canales básicos de difusión sociocultural entre diferentes regiones, mientras que los caminos vecinales estimulaban la cohesión y los intercambios entre los grupos al interior de una sola región. El Tumi fue su obra más representativa, el cual representaba al dios Nailam, divinidad ornitomorfa, a través de la forma de ave. Se trata de un tipo de cuchillo ceremonial de Ijimo. Estaba construido en oro con incrustaciones de soldadita, metal de bajalei, y utiliza como elementos ornamentales, turquesas y concha perlas. En su estructura el Tumi era, de dos planchas, anterior y posterior, dichas planchas eran delgadas hechas a golpes sobre superficie plana, además las planchas eran soldadas para formar una estructura vacía en el centro. En la aureola es decir en la parte superior de la cabeza se nota que estaba hecho por un semicírculo dividido en cinco espacios concéntricos, asimismo se determinó que la zona del borde es estrecha y perlada, sector compuesto por doce elementos decorativos en forma de S, zona perlada muy estrecha que sirve de división entre los espacios, zona geométrica basándose en los triángulos tallados, zona constituida por ocho círculos concéntricos en cuyo interior incrustaban turquesas y por último cerraba la decoración un semicírculo en alto relieve. Con respecto a su rostro, ese representaba un rostro humano con características de aves, antropomorfo, los ojos circulares y profundos y de forma ornitorringe, forma de ave, nariz en forma de ave, boca pequeña y rectangular y de cada lado penden dos orejas pegadas al rostro. Además la cara es más pequeña que la aureola. Y por último el cuerpo, este tenía la cabeza pequeña unida a un cuerpo también pequeño y rectangular, en donde los brazos eran pequeños, rígidos y pegados al cuerpo con las manos abiertas, de los hombros salen dos alas estilizadas en forma rectangular, el cuerpo termina en borde estilizado a manera de vestido, sus pies son muy pequeños de manera rígida y rectangular. Por último cabe recalcar que la segunda parte del tumi está constituida por un cuchillo ceremonial de dos sectores, una parte rectangular manera de empuñadura y una parte semicircular que concuerda con la aureola superior, formando un conjunto unitario. Las técnicas de orfebrería para trabajar el tumiera, tallado, repujado, filigrana y soldadura y que para trabajarlo adecuadamente se utiliza instrumentos como martillos de madera o de metal. Textileria Chimú La textileria Chimú destaca por la versatilidad de técnicas, por su iconografía y por su belleza estética. El hilado consiste en la práctica manual elemental de unir un conjunto de hilos pequeños para poder lograr un hilo largo y continuo, en esta labor inicial de la textileria se utilizaron diversos instrumentos como el uso. El uso, es un instrumento manual confeccionado de una varita pequeña y delgada que generalmente se va adelgazando a ambos extremos, se lo emplea junto a un tortero o piruro que se inserta en la parte inferior para que haga contrapeso. Se empieza a hilar tomando de la rueca, donde se ha fijado la fibra que se va a hilar, algunas fibras que son fijadas en el uso que se lo hará girar rápidamente entre el pulgar, el cordial y el índice para lograr enrollar y torcer las fibras ininterrumpidas. Cuando ya se había obtenido los hilos necesarios se empezaba el tejido o sea el entrecruzamiento o combinación de los hilos para hacer las telas. Los chimú confeccionaron telas, gazas, brocados, bordados, telas dobles, telas pintadas, etc. Algunas veces los textiles fueron adornados con plumas y placas de oro y plata, los colorantes se obtuvieron de ciertas plantas que contenían tanino, del molle y del nogal, de minerales como la arcilla ferruginosa y el mordiente de aluminio y de animales como la cochinilla. Las prendas se confeccionaron de la lana de cuatro animales, el guanaco, la llama, la alpaca, y la vicuña de la planta de algodón nativo que crece en forma natural en siete colores diferentes. La vestimenta de los chimú consistió en taparrabos, camisas sin mangas con o sin flecos, pequeños ponchos, túnicas, etc. En la iconografía de los textiles chimú aparece un personaje central que tiene la cabeza separada del cuerpo. Este ser antropomorfo suele ser simétrico, tiene los brazos extendidos, los pies y las manos dirigidas hacia los lados y casi siempre lleva aretes y un gran tocado en forma de media luna. Su identidad es una incógnita, aunque se dice que tal vez representa la divinidad de la portada del sol de Tiaguanaco. Otra imagen que aparece con frecuencia en la iconografía del arte textil chimú es la de un animal aparentemente felinico que se muestra encorvado. Su origen se remonta a la iconografía Moche y Recuay. Generalmente se le encuentra sentado, su piel de caimán, la lengua de lagarto y tiene cresta y cola que se asemejan a la de un animal prehistórico. A este personaje se le conoce como el animal de la luna. Por último se determina en base a diversas investigaciones, que la cultura chimú tiene los tejidos más grandes hasta ahora encontrados en el Perú prehistórico. Por su tamaño se ha podido determinar que estas enormes telas de algodón en estado natural se usaban para cubrir muros. En este género destaca el que ilustra a unos personajes principales con unos prisioneros sujetos por una cuerda, encontrados en los terrenos de la hacienda Mokupe, dentro de una cámara cubierta con una loza de piedra. Este textil media aproximadamente 35 metros de largo en su estado original y se señala que esto podría ser un acontecimiento mítico o arquetipo de esencial trascendencia para la cultura chimú. El hilado consiste en la práctica manual elemental de unir un conjunto de hilos pequeños para poder lograr un hilo largo y continuo. En esta labor inicial de la textilería se utilizaron diversos instrumentos como el uso. El uso, es un instrumento manual confeccionado de una varita pequeña y delgada que generalmente se va adelgazando a ambos extremos, se lo emplea junto a un tortero o piruro que se inserta en la parte inferior para que haga contrapeso. Se empieza a hilar tomando de la rueca, donde se ha fijado la fibra que se va a hilar, algunas fibras que son fijadas en el uso que se lo hará girar rápidamente entre el pulgar, el cordial y el índice para lograr enrollar y torcer las fibras ininterrumpidas. Cuando ya se había obtenido los hilos necesarios se empezaba el tejido. El entrecruzamiento o combinación de los hilos para hacer las telas. Los chimú confeccionaron telas, gazas, brocados, bordados, telas dobles, telas pintadas, etc. Algunas veces los textiles fueron adornados con plumas y placas de oro y plata, los colorantes se obtuvieron de ciertas plantas que contenían tanino, del molle y del nogal, de minerales como la arcilla ferruginosa y el mordiente de aluminio y de animales como la cochinilla. Las prendas se confeccionaron de la lana de cuatro animales, el guanaco, la llama, la alpaca, y la vicuñe de la planta de algodón nativo que crece en forma natural en siete colores diferentes. La vestimenta de los chimú consistió en taparrabos, camisas sin mangas con o sin flecos, pequeños ponchos, túnicas, etc. Las vestimentas Dicha vestimenta estaba compuesta de tres artículos principales, el uncú o camisa con mangas, un taparrabos y un yautú o turbante. También se encontraron vinchas o bandas con extremidades bifurcadas que seguramente se usaban de adorno en la frente, recalcando que estas bandas eran hechas con la técnica del tapiz que limi con figuras antropomórficas y zoomorfitas. La navegación en la civilización chimú Los chimú fueron grandes y eminentes navegantes e hicieron grandes travesías. Cuando los conquistadores españoles incursionaron en el mar frente a nuestras costas se encontraron con expertos navegantes en la zona de Tumbes. Ellos eran herederos de grandes conocimientos adquiridos a través de los siglos o de pueblos anteriores a los incas. Los hombres de la cultura chimú utilizaron esos conocimientos tanto para la pesca como para realizar largos viajes con el fin de intercambiar productos con otras regiones del continente. En base a investigaciones posteriores se llegó a determinar que la embarcaciones en la civilización chimú, fueron de dos tipos, el caballito de Totora, el cual se utilizaba para la pesca, hecho de atados de junco, que soportaba a una persona sentada o arrodillada. Estos caballitos son comunes aún en la actualidad y se le puede encontrar en las caletas de pescadores de la costa norte. La balsa, esta era de una superficie plana formada por varios troncos y sobre lo que se levantaba uno o dos mástiles en lo que se colocaba una enorme pieza de tela. Esta vela, podía ser cuadrada o triangular, era el principal medio de propulsión de la balsa y algunas veces se complementaba con los remos, La balsa podía ser bastante compleja, incluyendo una cabina donde dormía la tripulación y se guardaban las mercaderías, como anclas utilizaban piedras. Las balsas de troncos estaban hechas con una tecnología apropiada para nuestro mar, especialmente acondicionado para llegar hasta la orilla de playas poco profundas. Un sistema particular era el de los guauras, eran tablones que iban colocados entre los troncos en la proa y en la popa. Al subir y bajar estas guauras controlaba la dirección de las balsas. El sistema era tan eficiente que se podía navegar incluso en contra del viento. Cerámica de la cultura chimú La cerámica chimú, procede de la mochica, pero es inferior a esta, tanto en su aspecto estético y la técnica de su elaboración y acabado, como en la calidad de los materiales empleados. Además, notas de la ausencia de los finos y expresivos dibujos escenográficos, como, asimismo, las excelentes esculturas de arcilla, que tanto distinguieron a los mochicas. Esta cerámica se caracteriza, además, por el empleo de un solo color, negro brillante, pero se han encontrado también ejemplares de color gris, A causa, seguramente, de que el artista no aplicó debidamente lo a técnica del cocido, excepcionalmente, hay piezas finas, y otras de color marrón, con un acabado poco perfeccionado. La forma de los cerámeos fue, mayormente, globular con collete o asa puente en forma de estribo que remata en un sólido pico cónico. El arte plumario chimú, los chimús fueron eximios en labrar tejidos de plumería. Esto lo lograron con plumas de aves costeñas o selvícolas, podrían muy bien competir con los elaborados por los tejedores aztecas. Los mantos amarillos con superposiciones de pájaros azules son una muestra de lo que queremos subrayar. Se hacían sobre un tejido básico de algodón y en ciertas hebras se anudaban los tallos hendidoas y rebajados de las plumas luego de doblarlos para alcanzarles permanencia en la hechura. El manto de plumas así acabado se mostraba, sencillamente, hermosísimo, pasando a integrar el vestuario ceremonial con calidad, a más de vello, de impermeable. Los cerámeos chimú cumplieron dos funciones, como recipientes para uso diario o doméstico y los cerámeos de uso ceremonial o para ofrendas de los entierros, los primeros fueron elaborados sin mayor acabado mientras los funerarios muestran bastante dedicación. Las principales características de las vasijas chimú son una pequeña escultura en la unión del gollete con el arco, su fabricación moldeada para la cerámica ceremonial y modelada para uso diario, su coloración generalmente negro metálico con algunas variantes, su brillo característico se obtenía humeando la vasija que previamente había sido pulida. En pequeñas cantidades también se elaboraron cerámeos de colores claros. En la cerámica se han plasmado muchas representaciones realistas como animales, frutos y personajes, así como, escenas míticas religión de la cultura chimú. El culto principal estuvo dedicado a la luna debido a su influencia sobre el crecimiento de las plantas, las mareas y a su utilización como marcador del tiempo, sin embargo, cada pueblo debió poseer sus deidades y santuarios locales. Los chimú decían descender de cuatro estrellas, de las dos mayores los nobles y la gente común de las otras dos. Creían que el alma de los difuntos iba hasta la orilla del mar, desde donde era transportada por los lobos marinos hacia su última morada en las islas. También por el mar arribó a estas tierras Taikanamo, héroe fundador de la dinastía del gobernante Chimú, cuyas momias fueron veneradas en grandes ceremonias. A la llegada de los españoles, en el antiguo territorio Chimú se hablaba hasta cinco lenguas, pero prevalecía la lengua, muchic. La metalurgia Chimú Los artesanos Chimú fueron diestros en la confección de objetos de metal. Los metales los trabajaron en talleres divididos en secciones para cada caso del tratamiento especializado de los metales, trabajaron el enchapado, el dorado, el estampado, el vaciado a la cera perdida, el perlado, la filigrana, el repujado sobre moldes de madera, etc. Con todas estas técnicas elaboraron gran cantidad de objetos como vasos, cuchillos, recipientes, figuras de animales sólidas o vacías, brazaletes, alfileres, coronas, etc. Al igual que los artesanos de la cultura Lambayeque utilizaron el dorado y el plateado de superficies. Mediante estas técnicas elaboraron adornos como collares, orejeras, mascaras, y objetos diversos como pinzas para depilación, agujas, anzuelos, cucharitas, vasos, entre otros. Para realizar las aleaciones recurrieron a combinaciones de ácidos que se encontraban naturalmente. Los minerales debieron ser obtenidos de minas, de atajos abiertos de los ríos y de socavones. Los metales más usados fueron el cobre, la plata, el oro y el estaño. Este mineral extraído se molía en batanes para poder separarlos de otros minerales o impurezas. Enseguida se fundían en un horno que tenía como combustible carbón vegetal y mineral. Constantemente debieron avivar las brasas soplándolas con tubos largos para así elevar la temperatura. Trabajaron los metales con singular maestría, pero en lo que ha logrado superar a los demás pueblos de América Precolombina, a excepción de los lambayeques, fue en orfebrería, es decir, en la elaboración de joyas. Pues, muchas de estas, confeccionadas en oro y plata, fundamentalmente, ponen de manifiesto un arte y una técnica sumamente avanzados, esto es, con altos niveles de perfección. Como eximios orfebres llevaron, pues, el arte de la metalurgia a un grado superior, no obstante haber empleado solamente herramientas primitivas. Su técnica comprendió, el moldeado, la forja, el laminado, el soldado y el dorado. Nuestros museos, tanto estatales como particulares, exhiben tales obras primorosas del arte orfebre chimú. Goza, asimismo, de fama mundial el museo particular del señor Miguel Mujica Gallo, en Lima, y en él la maravillosa colección, Oro del Perú, formada por bellísimas y deslumbrantes joyas, como, vasos sagrados y máscaras ceremoniales de oro laminado y adornados de turquesas, recipientes de plata martillada y repujada, así como otras figuras diversas también de oro tales como, pectorales, pulseras, diademas, aretes, anillos, guantes, narigueras, collares, adornos y vajilla. Gozaba igualmente, de fama universal el famoso cuchillo de oro de Iguimo, Tumi, maravillosa pieza de oro que representaba al dios Ñaimlap o Ñaimlap, lamentablemente sustraída, robada, del Museo Nacional de Arqueología y Antropología de Pueblo Libre, Lima, y rescatados sólo partes de él, completamente destrozadas. Un rudo golpe para nuestro patrimonio cultural. Vaso de oro chimú Los artesanos chimú trabajaron los metales en talleres divididos en secciones para cada caso del tratamiento especializado de los metales. Trabajaron el enchapado, el dorado, el estampado, el vaciado a la cera perdida, el perlado, la filigrana, el repujado sobre moldes de madera, etc. Con todas estas técnicas elaboraron gran cantidad de objetos como vasos, cuchillos, recipientes, figuras de animales sólidas o vacías, brazaletes, alfileres, coronas, etc. Para realizar las aleaciones recurrieron a combinaciones de ácidos que se encontraban naturalmente. Los minerales debieron ser obtenidos de minas a tajo abierto, de los ríos y de socavones. Los metales más usados fueron el cobre, la plata, el oro y el estaño. El mineral extraído se molía en batanes para poder separarlos de otros minerales o impurezas. Enseguida se fundían en un horno que tenía como combustible carbón vegetal y mineral. Constantemente debieron avivar las brasas soplándolas con tubos largos para así elevar la temperatura. El oro de chimú El oro se ha llamado el viejo y glorioso metal. La plata es en paña, el hierro en emmoese, pero el oro hace a la vida suntuosa, adquiere una luminosidad refulgente, casi bruñida, aumente el fausto. Los españoles quedaron asombrados por la cantidad de oro que encontraron en estos reinos. Incluso antes que los españoles, los incas al conquistar el reino chimú, saquearon una enorme cantidad de ese metal. Garcilaso de la Vega, el Inca, ha observado que el oro que despojaron a los chimús se fundía y con él se formaba grandes estatúas, tales como la del dios creador, Huiracocha, y la de la Mamogyo, la legendaria progenitora de la dinastía Inca. También crearon un gigantesco sol y, además, enrollaron una ancha cinta de oro macizo alrededor del Coricancha, su gran templo del sol. Como colofón a todo esto una colonia de herrero chimú se instaló en el Cusco, donde, decía Cieza de León, vestían a la manera de su tierra y podían ser reconocidas por las insignias que llevaban a la cabeza. Orfebrería de la cultura chimú La cultura chimú fue la mejor exponente de la orfebrería y metalurgia de toda la región costeña del Perú. Sus artesanos dominaron muchas de las técnicas utilizadas para moldear el oro, la plata y el cobre, y las más diversas aleaciones. La cultura chimú sobresalió entre las civilizaciones prehispánicas por sus finos trabajos de orfebrería. Sus artífices dominaban muchas técnicas y usaban sobremaner el repujado y martillado en la mayoría de sus productos. Además de trabajar con oro y plata, lo hicieron con diferentes aleaciones. La técnica metalúrgica de esta cultura fue tan extraordinaria que los incas trasladaron al Cusco a muchos orfebres chimúes para que enseñaran el arte de labrar los metales a sus similares cusqueños. Confeccionaron joyas de oro y plata, los tumis o cuchillos de corte semicircular, los vasos ceremoniales, así como orejeras y máscaras, todos en fino oro e incrustaciones de turquesas. La civilización chimú, 1000 a 1470, fue el mayor imperio que controló la costa norte del Perú antes de los incas. El imperio chimú estableció su capital en Chanchan, cerca al actual Trujillo. Fue la mayor ciudad en América precolombina y la más grande de adobe en todo el mundo. Una orejeras de oro. Eran de gran tamaño para destacar la importancia de quien las llevaba. Se usaron hasta la conquista europea y los españoles llamaban, orejones, a la élite inca. Dos vasos de oro que representa una de edad con cetro real. Se usaba para tomar chicha en ceremonias rituales, normalmente en dos vasos. Dos personas tomaban de cada uno. Tres una de las más impresionantes máscaras funerarias. Cuando los incas conquistaron la capital en 1476, se llevaron a los artistas más talentosos a Cusco, adoptando el estilo chimú o caso de la cultura chimú hacia 1470, los chimú fueron derrotados por otra cultura en expansión, los incas del Cusco. Los incas trasladaron oro y plata para adornar el Templo del Sol. Características surge al decaer el imperio Wari. Los chimú fueron un estado expansionista centralizado con claras divisiones de clases, herencia de cargos y una burocracia muy compleja. El poder lo tenía el gran señor llamado Siakikilo Salaek. Continuaba un grupo con cierto prestigio y poder económico llamado Fixia y al final se encontraban los campesinos, los artesanos y los sirvientes. El sistema económico y social funcionaba por medio de una red de centros urbanos rurales que se encargaban de recepcionar y enviar a la capital los tributos obtenidos. El estado se administró en la ciudad capital Chanchan, desde allí se manejó, organizó y monopolizó la producción, el almacenamiento, la redistribución y el consumo de bienes y productos. El culto principal estuvo dedicado a la luna debido a su influencia sobre el crecimiento de las plantas, las mareas y a su utilización como marcador del tiempo, Sin embargo, cada pueblo debió poseer sus deidades y santuarios locales. La arquitectura ha permitido definir que los gobernantes vivieron en los palacios y recintos monumentales, mientras el pueblo residió en viviendas de quincha con habitaciones pequeñas y fuera de la arquitectura monumental. Estudios realizados de la cultura Chimú Alfred L. Croweber en 1925 El término Chimú fue utilizado por primera vez por este arqueólogo, al describir un conjunto de diferencias estilísticas de la última tradición alfarera de la costa norte del Perú. Croweber definió seis unidades estilísticas denominadas Geométrico tricolor Tripode cursivo Cursivo moderado Recuoy de rojo, blanco, negro Chimú negro tardío y Chimú rojo tardío Los tres primeros se vinculan a los estilos alfareros del horizonte medio, Mientras que los estilos Chimú empiezan antes de la conquista inca de esta región y persisten hasta el periodo colonial Christopher Bedona Nicarol Mackey y sus estudios nos proporcionan información sobre los entierros llevados en cabo en esta época. Inicialmente, los muertos eran enterrados en arena o en las plataformas funerarias dejadas por los moche. Los cadáveres eran puestos en posición flexionada y sentada. La diferencia con los entierros anteriores es la menor cantidad de cerámica utilitaria y un incremento en el uso de vasijas elaboradas. En algunos casos, las vasijas partidas se colocaban en la cabeza del muerto. En los últimos tiempos se incrementa la cantidad de ofrendas de cerámica y metal. Alan Colata sobre la base arquitectónica de Chan Chan, la seriación de los adobes y la cronología efectuadas en 1979, este investigador ha propuesto una secuencia para la construcción de la ciudad, siendo el núcleo original la ciudadela Chayguaule, al sureste del sitio. A partir de ésta creció hacia el oeste, con la ciudadela Estello y Laberinto. En una segunda fase se edificó la ciudadela Gran Chimú y la gran muralla que limita el norte de la ciudad. Finalmente, en la tercera y mayor etapa de construcción se edificaron Velarde al oeste, Vandelier al norte, Itzchudi y Rivero al sur.